Una nueva era que nace Una nueva era que nace Una era, un estilo para los estados de la República Mexicana Venciendo obstáculos para rebasar fronteras Venciendo obstáculos para rebasar fronteras Presentándose en cada escenario Donde demuestran su amor por la música Ellos te harán vibrar Bailar y cantar Gracias a la preferencia del público Y a ti Estamos donde estamos Grandes exponentes de la música Día a día Se esfuerzan para seguir creciendo Tú eres parte importante de esta agrupación Ahora contigo en el escenario Grupo Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bienvenidos!